Melania Urbina, como todos sabemos, está pues no de compromiso con Andrés Gise. Nos los encontramos luciendo su amor ya públicamente. Melania nos confesó que está siendo amenazada. Las fanáticas de Andrés Gise la están amenazando por Facebook. Vamos a ver qué cosas le están escribiendo la actriz. Sin duda, Melania Urbina y Andrés Gise lucen su amor por todo lo alto y este fin de semana se les vio junto en una discoteca del sur junto a Roberto Martínez y el chato atrasador Mario Hart. Pero la parejita de moda no pudo evitar y juntos cuentan su experiencia tras una barra frente al público discotequero. Esto me da cierto poder. He tenido cierto poder sobre la gente. Porque estaba del otro lado de la barra y es maravilloso. El amor que es... A los desbordas. A los desbordas. No, sí, como no me tiene que decir que diga que sí, mi amor. Yo sé mi línea, yo sé mi línea. Sí, el amor es desborda. Así. Los jóvenes actores además nos comentaron cómo llevan su ajetrea de vida laboral con su nueva relación. Empezamos esta semana contentos, reencontrándome con la gente. Y nada, solo puedo prometerles que este año va a estar espectacular. Me han prohibido hablar. Me han sacado como... Pero nada, el 28... A mí tampoco me cuentan. Ni ella sabe. Es que en verdad ni yo sé. Porque no... La historia se maneja bajo siete llaves. Creo que le funciona hacerlo así. Pero contento. Y nada, el 28 de febrero ya retomamos. Bueno, está espectacular. El guión está increíble. Está súper divertida. Muy bien hecha además porque no es fácil recrear otra época. Y realmente lo decorado, la ropa, las caracterizaciones que transportan en el tiempo. Así que estoy muy contenta, muy contenta de todo el resultado que tenemos hasta ahora. ¿Es una película? No, ahorita el gas siempre es que no... Ya no, por favor. Un rato libre con ella. Todo el día trabaja. Bueno, pero eso después. Es que tenemos cruce. Ella acaba de terminar teatro. Yo voy a empezar después. Y ella graba todo el día. Y yo voy a empezar a grabar todo el día. Sí, como que no nos dejan tiempo para estar juntos. ¿Qué haces? Tranquilo. El 5 de marzo en la Biblioteca Nacional, en el Auditorio Mario Vargas Llosa, la tercera edad de la juventud. Y Giovanni Cixi a la dirice. Y estoy muy contento, nervioso, porque cada vez se acerca más el estreno. Es para mí algo nuevo, pero lo disfruto y lo voy a disfrutar mucho. Muchísimo. Por otro lado, les consultamos qué sucedería si Melania Urbina actuará en la popular serie de Al Fondo Hay Sitio. Podría ser la prima mala de Grace que llega de Ayacucho y que nos flecha el pitujito. Y un día sale Grace y le dice, mi amor, es un ratico. Y yo, ¿escuchaste? Andrés y Melania comentaron que la actriz está recibiendo amenazas por mantener una relación con el popular Nicolás. Hay muchas chicas que tienen el corazón roto por mi culpa. Lo lamento sinceramente. Me saqué la lotería, ¿qué puedo decir? La amenazan. La amenazan. Pero no me importa, vale la pena. Asumo el paquete completo. Asumo. Asumo mi responsabilidad. Queremos el... Ese es el problema, pues hermana. Todos queremos el paquete completo. Tengo que confesar, fui la primera en mandar ese correo. La amenaza, la primera. Pero solamente envié uno. Nada más. La lidar es que lo que mandó el segundo, ¿no? No, amistad. Yo le envío toda la felicidad del mundo. Ay, qué buenita. Nosotros también. Acá varios camarógrafos nos han mandado. Ellos también. Altita, te voy a arañar. La ha puesto ahí. Firma, Cerqueira. ¿Cómo vas a poner eso, Cerqueira? ¿Cómo? Oye, pero está buena la idea de que entren al fondo y si tenemos a la prima de Grey y salgo. Porque además, ¿no? O sea, claro, sería muy interesante. Con la prima. La prima. ¡Mala! ¡Mamá! ¡Mita la hora de los refranes! Vámonos ahora con un bloque internacional, porque mientras... Ni...